Se da la partida de la décima del programa. Busca la punta formativo. Segundo se ubica San Pietri. En el tercer puesto, Mister Ballesteros, que iguala y domina. Quedó Mister Ballesteros adelante mejor hasta Ufavi para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado San Pietri. En el cuarto lugar, Montesco. Quinto dejaron a formativo. Sexto, Más Rung. Más atrás, Marcha Mornin. A continuación, se viene ubicando por el medio, Shakira. Ingresaron al poste de los últimos 1.300 metros. Mister Ballesteros, Marcha en la punta. Mister Ballesteros adelante. En el segundo lugar, San Pietri. En el tercer puesto, Tau Favi. En el cuarto lugar, Montesco. En el quinto puesto, Mornin. En el sexto lugar, formativo, pasando por dentro. Luego lo hace Más Rung. Más atrás, Marcha Shakira. A continuación, han dejado a Teutónica. Luego lo hace Zuczuc. Últimos, Marchan Abe Famenca y Berri, Berri Fas. Así se van acercando a los últimos 1.000 metros. Mister Ballesteros, Marcha en la punta. En el segundo lugar, Tau Favi. En el tercer puesto, Montesco. Cuarto, San Pietri. Quinto, Marcha Rung. Sexto, Mornin. Séptimo, pegadito a la balanda, formativo. Luego lo hace Abe Famenca. Van ingresando así a la última curva con Mister Ballesteros en la punta. Mister Ballesteros adelante. A cabeza, Montesco. A cabeza, Tau Favi. A cabeza, San Pietri. Encima, Max Rung y por la balanda, sin sitio formativo. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Montesco por la mitad de la cancha con ligera ventaja. Montesco adelante. Segundo, Mister Ballesteros. En el cuarto, ganan Rung y quinta, Shakira. Sexto, lo viene haciendo avanzando por la teutónica. Faltando 250. Avanza Shakira por el lado de afuera para igualar y dominar. Shakira va quedando en la punta, formativo pasa al segundo lugar. Falta el 100. Shakira adelante, formativo en el segundo puesto. Van llegando a la meta. Primero, Shakira. Segundo, formativo. Tercero en línea. Remata teutónica junto con Mornin. Luego de Frenenca, Montesco, Sucsuc, Max Rung. Gana la décima carrera del programa. El número 7, Shakira. Con la monta de Chirle y Ancapayo. Que teutónica. Com la monta de Chirle y Ancapayo. ¡Gracias!